Manuel, ¿qué tal? Juan Pablo Peralta para Concierto, El Litoral y Fénix, Buenos Aires. Habías hecho alguna salvedad sobre el tema de lo que había comunicado el FMI y sobre eso te quería consultar, que aseguró que la inflación iba a bajar 140%, según los cálculos que estiman, interanual, pero calculó una recesión que será más alta que la proyectada que iba a ser de 2,75 y subiría a 3,5%. Ya otras veces me has dicho, bueno, son datos que tiene un organismo, no tiene nada que ver con nosotros, pero yo te pregunto, el gobierno, más allá de lo que diga el Fondo, ¿comparte que esa demanda, como dice el comunicado, se puede contraer o se ha contraído, mejor dicho, marcadamente y que como habrá más ajustes, esto podría llegar a empeorar? Hablo de la recesión. No, a ver, vamos por partes. Nosotros, las estimaciones que ha hecho siempre el Fondo Monetario, como cualquier otro organismo multilateral, por supuesto que no nos corresponden, y que no las hacemos nosotros, podemos estar más o menos de acuerdo, pero sí las respetamos y de hecho las he mencionado, no es la primera vez que las menciono, digo, las he mencionado, incluso he mencionado del Banco Mundial también, lo que no quita que son proyecciones de terceros. Una vez creo que con vos incluso hablamos de alguna declaración que hubo del fondo de fechas sobre el levantamiento del cepo. Bueno, efectivamente son cuestiones que corren, en este caso, del propio organismo, pero sí con entusiasmo, digamos, el Presidente tuvo tres encuentros con Cristalina Giorgieva en el marco del G7, por supuesto una fue la reunión bilateral propiamente dicha, y después ha tenido dos encuentros informales, y lo cierto es que en todas el Fondo Monetario mostró, bueno, Cristalina Giorgieva como titular del fondo, mostró optimismo por lo que ocurre en la Argentina, bueno, imagínate el Fondo Monetario, si con alguien hemos sido incumplidores seriales, fue con el Fondo Monetario a través de nuestros últimos 60, 70 años de relación con el organismo, y ver cómo se van cumpliendo las metas y cómo nos encaminamos a un nuevo acuerdo, por supuesto que es prometedor, y por fin respetar, no sólo cumplir con las metas propiamente impuestas o marcadas en el acuerdo original que estamos rediscutiendo, sino también cuestiones bastante básicas para la sostenibilidad de la economía de un país, como es en el caso de Argentina el superávit fiscal. Así que la verdad es que más allá del número y de que haya una baja en la previsión de la inflación anual, que bajó, entiendo, del 150% al 140, más allá de ese detalle numérico o del impacto que va a tener la actividad este año en virtud de la corrección que estamos haciendo, no son más que números, y lo interesante me parece es que el camino es el correcto y que todos coincidimos en que ese norte que estamos buscando es efectivamente el correcto. O sea, por si o por no diría un ex candidato, o sea, no va a haber más recesión. Eso no hay que decirlo más, por si o por no, mirá que muy bien no le fue, pero perdóname, repetí, me quedé en el recuerdo. Entonces, no prevén ustedes, olvidemos del fondo, que haya más recesión. No, a ver, nosotros lo dijo el Presidente y lo dije yo en varias conferencias, entendemos que el punto más bajo de la famosa B, digamos el punto más bajo de actividad, ya pasó y empezamos a ver algún semáforo verde, todavía con enorme camino por recorrer, por supuesto, y claramente que este ha sido un año, o va a ser un año, va a terminar siendo un año, por supuesto, que cuando lo mires de punta a punta va a ser un año de retracción económica, no cabe ninguna duda, de hecho son los números que estamos viendo. Te repito, siempre cuando hacemos este análisis hay que ver la película completa y entender desde qué tan altas eran las llamas en el infierno en el que nos encontrábamos el 10 de diciembre y del que estamos tratando.